Hijo de padre arquitecto, Cifuentes fue un importante humorista que comenzó a trabajar a los 15 años y se constituyó en el primer fonomímico que existió en su país trasandino. Viajó a Argentina por unos días en 1950, y se quedó 30 exitosos años. Con su célebre frase, Yo soy tatín, muy chiquitín, muy regalón, iniciaba su programa que cautivó la atención de los espectadores por largo tiempo. En teatro en Argentina trabajo en el Tavaris, el Nacional y el Cómico, entre otros. En 1979 hizo, en el Teatro Astros, la obra Esconde el Draculín. Junto a Jorge Porcel, Alberto Olmedo, Ezel Rojo, Juan Carlos Calabró, Mario Sapag y Susana Atraverso, entre otros. En Chile estuvo como invitado en el XV Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. En Guayaquil, Ecuador, actuó en los Copijúes.